El 23 de agosto en la Escuela Política Sindical Mariano Lorenzo Miguel se congregaron todos los dirigentes de todas las provincias del país de Guatre con el objetivo de lanzar esta campaña nacional por la reconquista del peronismo bajo la conducción de Jerónimo Venega. Teniendo en cuenta que Venega es una figura convocante de todos los sectores y que hay mucha gente realmente peronista que no se siente para nada identificado con esto que nos gobierna que es el kirchnerismo y bueno, la figura de Venega, vuelvo a reiterarles, es una figura convocante y en base a eso es que vamos a estar trabajando todos a nivel país. ¿Eso tendrá su réplica a nivel local? Sí, por supuesto, acá vamos a trabajar para hacer una mesa de concertación lo más amplia posible, ya estamos conversando con dirigentes de otras agrupaciones del peronismo que no se ven representados por el kirchnerismo y que van a comenzar a trabajar dentro de este espacio sin hablar de candidatura alguna, ¿no es cierto? Porque a veces se cree que tenemos el año que viene la legislativa se van a lanzar candidaturas y realmente estamos muy lejos de ello, ahora lo que necesitamos es llegar a acuerdos y en base a eso después recién poder ir marcando a través del tiempo quiénes van a ser los candidatos naturales de estos espacios, ¿no? Lo que sí tenemos en claro es que el líder conductor es Jerónimo Momo Venegas. En su momento Venegas acompañaba a Eduardo Dualde, digamos. Ahora, ¿Edualde qué papel juega en este nuevo escenario? Dualde es un amigo peronista del compañero Jerónimo Venegas en este tiempo, pero no juega ningún otro papel, digamos, más que esa amistad que a ellos los une y nosotros no reconocemos a ningún otro ismo que no sea el peronismo, de Perón lleva Perón. Nosotros no encontramos ningún punto de coincidencia entre la doctrina peronista y lo que hace el kirchnerismo, de manera que primero sería largo de hablar y sería saber qué es lo que nos decía el general Perón con respecto a la industria, con respecto al tema de la producción, con respecto al tema de gobernar y generar trabajo, entre otras tantas cosas, ¿no?, que el kirchnerismo no hace. Por eso digo, llega en el nombre del peronismo, pero después le pone su propio sello.